Pamela David destapó la profunda tristeza de los hijos de Pampita Nos vamos a meter en un tema delicado, Pamela David destapó la profunda tristeza de los hijos de Pampita Pampita enfrenta días tormentosos y estresantes Es que a su separación de Pi con Mónaco y al fracaso de Pampita Online se le suma la mudanza, que pese a ser un nuevo inicio, suma tensión Ahora, en el programa de Pamela David informaron acerca de un detalle que genera tristeza en los hijos de Pampita Y pese a que puede parecer frívolo, está probado que el vínculo entre humanos y mascotas es sumamente fuerte, por lo que las pérdidas duelen Y mucho Esta tarde, Pamela David anticipó que, nos vamos a meter en un tema delicado ¿Cuál es el nuevo problema de Pampita? Carlos Monti entonces expuso el problema, el perro, Osvaldo ¿Quién se queda con el perro en la división de bienes? El perro es de una persona Es de Pico, Mónaco Los hijos de Pampita se encariñaron con el perro, señaló Sobre todo por el tema de los chicos porque cuando se encariñan con el animal ¿Cómo haces para sacarle el perro a Pampita y los chicos cuando su dueño es Pico, Mónaco? Planteó Monti Soledad Largui fue tajante y consideró que, era de él, no de los dos porque es un noviazgo Si se encariña con los chicos, ¿no tiene derecho? Planteó Pamela David David Cablin, irónico, disparó que, si los chicos se encariñan con Pico, Mónaco, ¿se tiene que quedar? Luego, dieron más detalles de la mudanza Estas imágenes son de la nueva casa de Pampita, señaló Monti Ella no se bajó en ningún momento, se bajó otra persona a buscar al animal Se lo llevó Pampita, agregó Se lo llevó Pampita, agregó Lo estarán compartiendo, explicó Pamela David Lo estarán compartiendo, explicó Pamela David Luli Fernández recordó que, Ospaldo lo compra Pico, Mónaco o se lo regalan Lo adquiere cuando estaba en pareja con Pampita, se genera una situación comercial con el perro Facturaba mucha plata, por eso lo exponían en televisión El perro va a visitar a los hijos de Pampita, hace poco Pico Mónaco se los llevó Por ahora, va a reinar la paz y es de los dos Hay que ver cómo sigue la historia y si se ambienta la nueva casa Planteó Monti Planteó Monti Planteó Monti